La detención del hijo de Servando Gómez, alias La Tuta, muestra que la estrategia de seguridad para Michoacán está dando resultados. Ahora se debe empezar a reactivar la economía y el empleo, afirmó el presidente del Congreso del Estado, Alfonso Martínez Alcázar. Se han visto avances en el tema de la estrategia de seguridad a partir de la llegada del comisionado Alfredo Castillo. Lo que creo que hace falta es reactivar la economía y la generación de empleos en nuestro estado, porque en tanto no tenga alternativa la gente para poder trabajar, en tanto no haya empleos en nuestro estado, pues difícilmente vamos a poder combatir la inseguridad. La estrategia de seguridad y estabilidad continuará ahora con el gobernador sustituto, Salvador Jara Guerrero. Bueno, fueron partes de los acuerdos que se hicieron antes de poder determinar que se quedaba como gobernador Salvador Jara, el que pudiera continuar con este trabajo y que pudiera garantizar la estabilidad política y social y coadyuvar para que nuestro estado recupere la paz. El diputado panista consideró que Carlos Hugo Castellanos sería una buena opción para secretario de gobierno. Yo creo que Carlos Hugo ha dado resultados como secretario de seguridad pública sin lugar a dudas. Mucho se ha dicho que la secretaría de gobierno o en la secretaría de gobierno se debe de desprender el tema de seguridad. En ese sentido, pues yo creo que no es ajeno a la labor que ha estado desempeñando. El avance es claro en cuanto a seguridad se trata, pero aún falta mucho para detonar la economía y el empleo en el estado, reiteró Alfonso Martínez Alcázar. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.